Estos fuegos de artificio Lánzame en salvavidas, recuérdame estos versos No me dejes sin puntos cardinales No abandones la lucha, ni rehuyas el combate Piénsame como me piensas ahora que estamos al principio Jóvenes generosos, con la dicha de habernos descubierto Porque allá, navegando a la deriva y sin norte Será precisamente el instante en que más te necesite Lánzame en salvavidas, recuérdame estos versos No me dejes sin puntos cardinales No abandones la lucha, ni rehuyas el combate Piénsame como me piensas ahora que estamos al principio Jóvenes generosos, con la dicha de habernos descubierto No abandones la lucha, ni rehuyas el combate ¡Qué bueno!